En Canes, nos vamos ahora a Ancón, porque un perro sin bozal ha atacado a un niño y mató a su mascota. El niño estaba saliendo con su perrito de la puerta de su casa y el perro más bravo terminó abalanzándose sobre él. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad. Ahí se escuchan incluso los gritos de desesperación de los vecinos que nada pudieron hacer por librar al pequeño Can de las fauces del perro más grande. Estamos vía Zoom con el señor Luis Espinoza, el vecino de la zona, para que nos dé los detalles de lo que ha sucedido y qué pedido han hecho las autoridades con respecto a estos animales. Cuéntenos, señor Espinoza, gracias por estar en contacto con nosotros. Buenos días. El llamado es por lo siguiente. Nosotros somos una junta vecinal del distrito de Santa Rosa, donde desde el mes de diciembre hemos comenzado a pedirle oficialmente con documentos para que el señor alcalde George Robles Soto pueda cumplir el régimen jurídico de Canes. Sin embargo, hasta la fecha hace caso omiso y le hemos dicho, inclusive de manera verbal, e inclusive le hemos denunciado el tema hasta la Defensoría del Pueblo, porque evitamos con estas acciones documentales que no pasa esto, pero ya pasó. Y ahora tenemos en el medio muchos perros que también son altamente peligrosos. Pero como no hay una ordenanza municipal, estamos expuestos a que nos pase esto. Gracias a Dios no ha pasado la desgracia con el niño de la vecina Zenaida, porque si no hubiera sido más lamentable... Esa es otra historia, así es. ¿Y qué acciones han tomado hasta el momento, señor Espinosa? ¿Los perros continúan en los alrededores? ¿El dueño se ha hecho cargo de algo? Acá está la señora, por favor, ¿le podría dar unas palabras? ¿Unas palabras? Sí, claro. Me está buenísima, señorita Pamela. Soy Melisa Santos. Señora Santos. Bueno, realmente traumada porque he pasado toda esta situación y más que todo porque yo me encontraba, yo, mi menor hijo y mi perrito al costado, madre, en la puerta de mi casa. Esa es la puerta donde ven la vida, esa es la puerta de mi casa. No puedo salir de mi casa, mejor dicho, me invitan a eso, que no pueda salir de mi casa. Estoy, imagínense, si yo estoy de nervios, mi criatura le salvé la vida porque lo tiré contra la puerta, no se puede ver, pero yo lo tiro contra la puerta, gracias a Dios estaba abierta la puerta. Pero su perrito no lo pudo salvar ya. Mi perrito le salvó, madre, mi perrito le salvó la vida, te lo juro, mi perro es bien inteligente, ¿no? Mi perro tiene dos años y tres meses, se llama Panda, él es bien inteligente, pero ama tanto, ama tanto a mi hijo, a mi bebé, que él no se quiso ir, él siempre se esconde y llora cuando ve esos perros, pero no lo hizo, se quedó ahí para que yo lo defendiera a mi hijo. Y mi hijo, escúcheme, mi hijo está mal, me pregunta, un poco se siente culpable porque ha visto la crueldad, madre, de ahí donde ustedes ven la imagen para este lado, si esto lo ven para el lado, estamos acá, vinieron todos los vecinos, no es la primera vez, me digo todo al lado, ya está denunciado, estamos esperando que la fiscalía me localice, me está apoyando, pero la municipalidad no, no me apoya en nada, de verdad. Dile los momentos que ha tenido que pasar, sobre todo su niño, ¿no? En esta situación, imaginamos el trauma, el miedo, cómo ha quedado él. ¿Quién es el dueño de estos perros, señora? El señor Guayaga, Kenji, se ha hecho Guayanca, se ha hecho responsable de ir a la comisaría, pero hasta ahora no vienen a mi casa, no vienen ni conversas, dijo que iba ahora sí a dormir a esos perros, porque, madre, son unos monstruos, la cara así, los... ¿Y son varios los perros que tiene este señor, Kenji, Guayanca, que andan sin mozar? Son dos perros, miren, yo no veo dos perros pitbull, y aquí en toda mi zona todos son velos, madre, mi casa, al frente de mi casa, al costado, al otro costado, todos viven puros bebitos, menores de 50 años. ¿Y después de este incidente, señora Melisa, después de este incidente, ¿han vuelto a ver a los perros andando por la calle? No les voy a mentir, no, pero todos los días antes de este día lo han tenido, nunca le ponen bozal, madre, nunca le ponen bozal, andan por todos los comisiones, y no tienen a ese tipo de perros, nadie hace nada, y todos los días traen perros, aquí no sé si se puede ver toda mi casa, es una zona nueva, todavía hay pocos vecinos, vienen, ¿saben por qué traen aquí a esos perros? Lo traen porque lo quieren hacer sus necesidades acá, y no se dan cuenta que están exponiendo a los niños, no se dan cuenta que el foco es infeccioso, miren, imagínense, mi criatura ahorita estaría muerta, yo estoy traumada, pero mi bebé, mi chicsú, es el angelito que ha cuidado, que me ha mandado Dios para que cuide a mi hijo, y nadie hace nada, por favor. Señora Melissa, estos perros que tiene el señor Huayanca, ¿son sus mascotas? ¿O usted sabe si por ejemplo los utiliza para peleas? Mire, yo realmente lo que sé es que él dice que es el hijo, el otro dice que es el hijo, y al final es el joven Kenji, Kelvin, no sé cuál de los dos, porque los dos los pasean, pero yo que sé, son mascotas, pero uno como tu mascota, le pones cadena, le pones brosal, no lo sacas a pasear donde, al menos, si lo vas a sacar a pasear, que sea puesto en tu casa, si es posible, no vas a ir a un lugar donde hay niños, te estás exponiendo la vida de todos. ¿Dónde ha realizado la denuncia? ¿En qué comisaría? Señorita Pamela, disculpe, sobre todo, sobre esto, la Junta Vecinal tomó muchas precauciones para que no suceda esto, le vuelvo a reiterar, se pidió que saque una ordenanza municipal el señor, este, alcalde, porque George Soto, Robles Soto, pero sin embargo hasta la fecha está haciendo caso omiso, y por eso de que ha sucedido esto, porque las personas dicen de que, ¿dónde dice que está escrito que debe caminar sin bozal, no, sin corriaje, y lo tienen caminando así, a su suerte, no, exponiendo a todos los niños que viven acá en la urbanización COVID-19 del distrito de Santa Rosa, exigimos que de una vez hagan la ordenanza para que se pueda cumplir. Hacemos un llamado desde aquí al alcalde de Santa Rosa, al señor Robles Soto, por favor, para que atienda inmediatamente ese requerimiento de los vecinos. Y el señor Kenji Guayanca, que ha sido directamente señalado por sus vecinos, por supuesto que él tiene la posibilidad también de dar su versión sobre lo que ha sucedido en esta zona del distrito de Santa Rosa. Bien, gracias, gracias por este último minuto. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de este caso y de esta denuncia, y volvemos a exhortar al alcalde de Santa Rosa para que tome nota, ¿no es cierto?, y atienda eso, porque efectivamente...